Regresamos amigos aquí a Jugando Pelotaduras, se une Gustavo Vélez, el economista. ¿Cómo estás Gustavo? Saludos Felina, buenas noches. Qué bueno, bienvenido. Presento a los compañeros que nos acompañan hoy, José Rodríguez Maez, famoso Lole, está aquí el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Kikito Meléndez, nuestro buen amigo representante del PNP, y José Rafael Nadal, que es el senador por San Juan y presidente de la Comisión de Hacienda. Saludos a los tres. Saludos. Muy bien. Vamos a tratarle aquí de hacer algo que podamos orientar a la gente sobre lo que realmente ha pasado. El asunto de retiro es como una hoja tan amplia, tan grande, y como que esta mañana escuchaba una señora haciendo una pregunta al presidente del Senado que se iba a afectar porque sus 400 dólares de pensión, y el presidente del Senado le dice, mire señora, sus 400 dólares no se van a afectar, no se le están tocando los 400 dólares. Yo creo que se le aumenta. Se le aumentaron 100 dólares. ¿Quién se afecta con esto y quién no? Para entrar por ahí y poder analizarlo un poco. Empiezo contigo, Gustavo. Bueno, pues mira, son 160 mil pensionados. Esos 160 mil pensionados, como está planteado esto ahora mismo, ninguno de ellos afecta su pensión básica, la pensión a la que tienen derecho. Lo que sí van a haber reducido es el bono de verano, que ese sí se reduce. Que son 100 dólares. Exacto, y entonces el bono de Navidad se les reduce de 600 dólares a 200 dólares. Ahí hay una pérdida de 400 dólares. 400 dólares, más los 200 que vienen son 600 dólares. Y obviamente se les retiene lo que es la parte de medicina y gastos médicos. Así que el pensionado que nos está viendo, que son 160 mil pensionados, 160 mil. desde el punto de vista de su situación económica, está protegido de su pensión, y aquellos pensionados con pensiones entre 400 a 600 dólares, que son las pensiones más bajas, como parte de la reforma se le da un aumento de 100 dólares a esa pensión. O sea, de esos 160 mil, en su compensación anual, sí va a haber una reducción, pero es algo prácticamente insignificado. Es marginal. Y eso creo que es importante, porque es la población retirada, los viejitos que nos están viendo que su pensión está protegida con ciertas reducciones. Vamos a un paréntesis ahí. Quiere decirle, pregunto a los compañeros, que los retirados, los retirados, 160 mil, están fuera de juego. No tienen ningún efecto, que no sea el que planteó Gustavo, de los 100 dólares de verano, y la reducción de Navidad, de 600 a 200. Voy uno a uno para ver si estamos de acuerdo. Dime, José Rafael. Las pensiones se quedan intactas para las personas ya jubiladas. Se queda intacta también la aportación al plan médico. Y lo que tienen, como mencionó el economista, la pensión mínima de 400 dólares, van a ver un aumento de 100 dólares en la pensión a 500, ¿no? Eso es verdad. Y se queda, pues, un bono de Navidad más reducido. El bono de medicamentos de 100 dólares se queda, y se elimina el bono de verano de 100 dólares. O sea, que estamos de acuerdo con lo que dice Gustavo. Bueno, que redistribuyeron un dinero que era para el bono de Navidad y este de verano, y se lo añadieron a los 100 dólares para aquellos que tienen una pensión de 400. 400. Exclusivamente. O sea, es que es mínima. Tiene un efecto, pero es mínimo. Pero realmente el problema del sistema y de esta reforma es mucho más grave que esto. Vamos a llegar allá, vamos a llegar allá. Pero con los pensionados, Kikito, ¿tú estás de acuerdo? Lo que sucede aquí, Ferdinand, es que los que cobraban 400 dólares, que era el mínimo, ahora van a cobrar 500. Fantástico. Pero entonces le eliminaste el bono de verano y le reduciste el bono de Navidad. Ese es el impacto directo. Fuera de ahí no hay otro impacto. Pero está bien, pero vamos a la pensión. El que recibe, el que está retirado, el que reciba 500 mil, 3 mil, 4 mil, ¿eso dinero se le toca, sí o no? Esa pensión está protegida. Está protegida, está protegida, Kikito. Hasta el momento. ¿Está protegida, Lole? Bueno, hasta ahora. Pregunto, pregunto. ¿Cómo está el legislado? ¿Cómo está? Está protegida. Está protegida. Totalmente. Vamos a sacar a los retirados. Ese no es el problema grande. ¿Cuál es el problema, Lole? Que te veo inquieto. ¿Cuál es el problema? Los empleados públicos. Los empleados activos. Realmente el problema está en la inmensa mayoría de los empleados públicos, la ley 447, que tienen un plan de beneficios definido y que se le va a afectar a aquellos que no cumplen ni la edad ni los 30 años el 30 de junio. Realmente el efecto va a ser devastador. ¿Cuántos son de esos? Esos son 115 mil empleados públicos que están cotizando ahora bajo el sistema de pensiones de Puerto Rico. Bueno, por eso. Pero de la ley 447 son 18 mil aproximadamente que están bajo esa ley en este momento. Pero mire, el senador entiende que las cosas no se pueden quedar como están. El líder sindical dice que los empleados actuales no se deben afectar. El PNP dice que los pensionados ya retirados tampoco se pueden afectar. Si tuviéramos los industriales, dirían a nosotros tampoco. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que aquí tenemos que pensar en el big picture, en el juego grande, en el colegio grande, que tenemos que proteger las pensiones, tratar de mitigar el impacto de los empleados públicos que están bajo la ley 47, reforma 2000, y simultáneamente, que es un tema que aquí nadie está mirando o estamos ignorando, es el crédito de Puerto Rico. O sea, aquí hay dos intereses de política pública. Los empleados públicos, los pensionados en ese orden, los empleados públicos, y el crédito del país. Y yo creo que todos tenemos que ceder algo porque no queremos afectar las pensiones, no queremos afectar los empleados públicos, pero tampoco queremos perder el crédito de Puerto Rico. ¿Qué está dispuesto a ceder, López, el sindicato? El movimiento sindical le hizo un planteamiento al ejecutivo y a los legisladores. Nosotros le planteamos, mire, este asunto requiere una concertación. Y nosotros tenemos profesionales, actuarios, tenemos economistas, tenemos personal profesional dispuesto a trabajar. Necesitamos la información para lograr salvar de verdad el sistema de retiro. ¿Qué información, López? Entendemos, bueno, la información que puedan manejar los actuarios para poder hacer los modelos y que puedan realmente buscarle una solución permanente. No se la dio el senador, el senador no le dio la información. No, no se la dio. Lo que es cierto aquí es que si nosotros no actuamos ahora, dentro de unos dos años, el sistema se queda totalmente sin dinero para pagar ninguna pensión. Por lo tanto, estas reformas son para salvar esas pensiones, porque si no hacemos nada, eso sería lo peor para la gente. Pero ¿por qué no abrir los libros como le está pidiendo aquí el líder sindical? Para que entonces buscara una solución y que todo el mundo aporte algo. Creo que ha estado más que claro que a pesar de la reforma que estamos haciendo, todavía tenemos que conseguir otros 200 millones de dólares para cuadrar el déficit de efectivo que tiene el sistema en estos momentos. Lo que sí es cierto es que se está trabajando con una reforma sin un estudio actuarial actualizado. Y eso por eso es que no han dado la información afuera. Aquí no hay un estudio actuarial actualizado que le diga el retrato real al día de hoy de qué es lo que está pasando. Hay un estudio de hace ya unos años, pero el estudio actuarial se supone que salga en este mes que viene ahora. Aquí estuve Héctor Mayor y yo vi la entrevista y él dijo, con su bocada como yo lo vi en tu programa, que los estudios actuariales están usando el estudio más actualizado, que creo que es el 2011. Así que yo no creo, sin poner en cuestionamiento lo que dice el representante Meléndez, de que no se van a tomar decisiones como esta, tan sensitivas ante los casas acreditadas, con un estudio viejo, con información vieja. Así que una parte de la premisa... Lo que pasa es que no se puede legislar ni gobernar, como dijo el gobernador ahí, con una pistola en la 100, como ellos están cediendo a que hay que tomar unas medidas. Nosotros estamos pidiendo cuatro o cinco semanas con estos estudios para hacer la aportación que nosotros estamos dispuestos a hacer. Sabemos que hay una situación seria, quizás una de las más serias que podemos vivir. Ahora, no puede ser perjudicar. Aquí la creación de este sistema es eliminar el sistema de retiro de por vida para los empleados públicos y para la seguridad social del país. Mire, mire lo que estamos pidiendo. ¿Qué quiere decir? Que a partir del primero de julio, aquí lo que va a haber es un sistema de retiro compulsorio, donde los empleados del sistema tienen que aportar un 10%, un 10% que no pueden hacerlo en otro lugar, pero que no van a tener ninguna seguridad social, una anualidad. Que un policía, hoy día, que va a trabajar 30 años, que cuando se vaya tenga 40 o 50 mil dólares, que se lleve para su casa, que no tiene seguro social realmente, es tirarlo a la pobreza. Pero le da por un año. ¿Ah? Un año. Pero es un poquito más complicado. El problema es que si yo... Disculpame, no le... Yo quisiera, pues... Voy contigo, Kikito, voy contigo. Estamos muy conscientes, ¿verdad?, de las dificultades que esto puede ocasionarle a muchas personas, pero la realidad es que si yo no hago esta reforma ahora mismo, no va a haber pensión, porque desaparece el sistema, colapsa. Por lo tanto, aquí yo estoy salvando el sistema para que la gente reciba alguna pensión, salvando el crédito del país, y también la economía del país. ¿Por qué? Porque la disciplina fiscal no se puede ver como un fin en sí mismo. Esa es la condición indispensable para que podamos otra vez crecer la economía, crear los empleos, y que a largo plazo se resuelva ese problema de déficit. Se pueden esperar cuatro o seis semanas, como dice Lole, para que ellos puedan dar su sugerencia. Mira, nosotros queremos... No lo sabemos porque hay mucha presión. Nosotros queremos que se salve el crédito del país. Nosotros sabemos y reconocemos la situación de un déficit fiscal, y sabemos los problemas económicos que hay. Pero ¿por qué no hacer y ponernos todo en la mesa? El gobierno entrante tenía esta dificultad para gobernar. Cuando Fortunio gobernaba, ¿lo citó a ustedes a la mesa y ustedes pudieron aportar o no? No, nada. ¿Sobre este tema nunca han podido aportar? Nunca. Pero ese es el problema. Tenemos que tener un gobierno transparente, la apertura. Que si nosotros podíamos ir con el gobierno a decir, en Wall Street, aquí estamos. Queremos salvar al país, y nosotros estamos dispuestos a hacer esa contribución. Pero hay un planteamiento, Quiquito, creo que te incorpores ahora, pero hay un planteamiento de ustedes dos que creo que es importante. Fíjate lo que dice, porque Gustavo también va a opinar. Luego le dice, vamos a esperar seis semanas, tres semanas, cuatro semanas, a los que llega el estudio, que estamos dispuestos a aportar. El senador dice, que preside la comisión, que hay una urgencia, que hay que hacerla ahora, porque si no es ahora, no es nunca, porque no va a haber nada para pagar. ¿Qué tú opinas sobre este partícula, para tenerla de Quiquito? Yo creo que esto se le prometió a las casas. Aquí hay un problema de credibilidad del país, donde aquí la administración anterior intentó resolver esto y no pudo o no se pudo ejecutar por el comité bipartita que se disolvió un poquito antes de la elección. Así que Puerto Rico no se le metió un problema de tiempo, un problema de credibilidad. El comité bipartita fue una excusa, porque el PNP siempre ha tenido los votos para aprobar esto solo, como lo tiene el Partido Popular. Pero lo digo con un planteamiento, como que estoy usando la línea de Lole. Sí, que se disolvió, es una realidad. Es un problema sistémico durante muchos años, que ahora el Partido Popular que echa la culpa del PNP, era fantástico, si no tiene los pantalones, no tiene los pantalones, pero justo, así es sencillo. El modelo bipartita quebró, fracasó. Aquí tiene que ser un modelo de concertación de sectores más amplios que los dos partidos. Pero lamentablemente esto no funciona. Déjame la ley, Gustavo, y voy contigo, Kikito. Déjame la ley y voy contigo para que puedas expresarte con el tema. Y el planteamiento que voy a hacer es que más que un issue de tiempo, un issue de confianza, ahora las casas acreditadoras, para bien o para mal, no están poniendo una presión al gobierno actual. Las casas acreditadoras y la comunidad financiera no están viendo PNP y populares. Está viendo ejecución. Y el tiempo se acabó. Quisiéramos tener más tiempo. Yo creo en la visión del OLE de la concertación. Yo creo que los dos partidos principales deberían provocar esa concertación. Pero lamentablemente eso pasó. Y no hay tiempo. Y las casas acreditadoras dijeron, se acabó el tiempo. Voy, Kikito. Voy, Kikito. Voy, Kikito. Se habla de actuar y me quedé rápido. Y yo creo que, mira, sí, el tiempo se acabó. El gobernador todavía al día de hoy, a diferencia de lo que hizo el gobernador Fortunio hace cuatro años, no ha ido a ver todavía las casas acreditadoras. No ha habido un face to face con el gobernador de Puerto Rico, como lo hubo en el pasado. Se habla de que el sistema de retiro tiene apenas seis centavos por cada dólar que debe para poder pagar en términos de pensión. Entonces ahora, con esta reforma estamos provocando, número uno, que muchas personas estén retirando su aportación de retiro ahora. Y número dos, provocando una avalancha de retiro y solitud de retiro al 30 de junio para que la gente, aun perdiendo, se vayan con algún tipo de beneficio. ¿Qué sucede eso, Ferdinand? El problema con eso es que el sistema no tiene la capacidad para poder atender esa demanda y va a colapsar. ¿Qué hacemos, Quiquito? ¿Qué hacemos? Hemos tratado de explicarle al Partido Popular que hagamos algún tipo de face out para buscar la forma de que el impacto directo en el sistema de retiro no sea tan fuerte en el momento ahora. Pero se han negado. Se han negado. Pero si te lo he dicho, 50 mil veces por lo que es. ¿Cuál es la propuesta de Quiquito y cuál es la propuesta de Lole contraria a la que tiene hoy el Partido Popular? ¿Cuál sería? Mira, nosotros le planteamos ayer a los líderes legislativos, los líderes, tanto a Batia como a Pereyó, mire, ustedes saben que con esto no lo van a resolver. Ustedes saben que eso no le va a resolver permanentemente esto. Aun cuando aprueben esto, que va a ser una oscurita a la situación que tiene el sistema. Pero están dándole un golpe muy serio a los próximos a jubilarse. Estaba en la reunión que le planteaba. Y yo estoy consciente, estamos todos conscientes de que esto tiene un impacto. Y le hemos planteado. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Que para resolver esto requiere crear el mecanismo de participación. Pero lo que hemos comprado es que dicen que no hay tiempo, Lole. No, no. El problema es que dicen que todos estamos de acuerdo con tu idea. El problema es que tiene que supuestamente ser este ya. Tiene que tomar acción ya. ¿Cuán urgente es, Gustavo? Pero, 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 eso es... Hace cuatro semanas atrás que se lo planteamos hubiese habido tiempo. Lo que pasa es que lo llevan a... Pero nosotros en el Senado hemos llevado a cabo un proceso de vistas públicas. Seis días de vistas públicas con la mayor seriedad y sensibilidad, ¿verdad? Que requiere este tema tan delicado. ¿Y lo invitaron ellos? Y muchas... Sí. Fueron todos los sectores, ¿no? Y le quedaron las enmiendas, las enmiendas de ellos. Muchas de las enmiendas que se le hicieron al proyecto fue producto de lo que recibimos de esas vistas públicas, de las recomendaciones, de las uniones y las asociaciones de pensionados. Lo que pasa es que las enmiendas que se hacen también son dentro de la realidad difícil del sistema que no podemos, pues, complacer a todo el mundo porque la situación es bien delicada y puede colapsar esto. Pero, el problema medular, digamos, de que si usted se va a jubilar en agosto y usted pierda el 30% de la pensión al día de hoy, ese es medular. Pregunta, bomberos y oficiales de custodia. Y como parte de las vistas públicas se nos informó. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos están fuera de ese grupo o explicando? Siguen estando, les sigue aplicando las reformas, lo que pasa es que a la edad de jubilación se mantienen 55 años con las particularidades de su trabajo. Ese es un ejemplo de cómo las recomendaciones que nos proveen en las vistas públicas se convirtieron en parte de la medida legislativa. La realidad es que, Ferdinand, una de las cosas que hace este proyecto es que se le incauta del dinero que tiene una persona en retiro. Después del día primero, después del día 30 de junio, el primero de julio, si usted va a ir a retirar su dinero de allí, le van a decir, mire, no tiene derecho. Ese dinero que está aquí es de nosotros hasta que usted tenga los 61, 67 años que tiene para poder retirarse. ¿Qué beneficio usted le puede sacar a los 67 años si usted no trabaja para el gobierno? Si usted había trabajado 10 años en gobierno y tiene allí 20 mil dólares, ¿qué beneficio le va a sacar a ese dinero a los 67 años? Alex, el gobernador dijo hoy que le vale lo que piensen las casas acreditadoras de él, de su administración e indica que si quieren gobernar al país, vengan a Puerto Rico y en cuatro años hay unas elecciones. Me gustaría saber la impresión de cada uno y terminar con un... Eso demuestra un alto sentido de inmadurez y depresión. Porque acuérdate que cuando tú tienes situaciones difíciles, tienes que enfrentar enfrentarlas con gallardilla y ahí es donde los líderes se crecen y buscan la manera de, mira, atender los asuntos con seriedad y fuerza, ¿verdad? ¿Qué sucede? Este señor lo que hizo fue, mira, dar una pataleta, tratar de sacar pecho porque probablemente, y esto es lo que obviamente es información no confirmada, probablemente él tiene información ya de que viene un golpe de las casas acreditadoras, que el golpe es inminente y está buscando la forma de proyectar una pelea con las casas acreditadoras para buscar la manera de desviar la atención y reducirte una pelea política. Mi opinión es que resulta un comentario valiente porque hay que también despejarse de este problema de que sea un gobierno bajo amenaza. ¿Qué tal se lo ha visto a la sien? ¿Cómo tú dices? Hay que tener un gobierno que realmente cuente con el pueblo. Si el gobierno se llena de valentía y convoca a todos los sectores, a empresarios, a sindicatos, a sectores comunitarios, a los partidos políticos a decir vamos a buscar aquí en común cómo es que vamos a echar para adelante ante la crisis económica y social que vivimos y vamos a montar un plan que resulte en la dirección que el país necesita. Ese es el gobierno que nosotros esperábamos de Alejandro García Padilla porque podría ser un cambio real. La discusión, yo te lo digo, él no va a solucionar nada. Nosotros vemos los debates y no resultan en nada. Yo creo que lo que el gobernador trató de comunicar es que él está tomando decisiones valientes y que está dispuesto a recibir la crítica constructiva pero no la crítica sin alternativas. Lo que opina en la Casa de la Cámara es importante y el gobernador está consciente de eso. Pero él quiso decir esto que le acabo de comunicar. El economista, ¿qué efecto tiene esto en las casas acreditadoras? Yo creo que el gobernador hasta cierto punto refleja algún tipo de frustración porque obviamente él está tratando de hacer unas cosas y está moviéndose en la disciplina fiscal que se le ha pedido que se mueva y está recibiendo esta presión. Así que yo lo veo más como un acto quizás de frustración. Yo creo que él sabe que tiene que atender las necesidades del país pero que tiene también que operar dentro de la responsabilidad que tenemos ante los bonistas y las casas acreditadoras como las autoridades que ponen en la categoría de la Cámara. Hay un issue de credibilidad ante estas casas. Hay un issue de credibilidad porque no hemos ejecutado no hemos cumplido con las casas. El tema de retiro se le prometió haberlo resuelto en la pasada administración y por las razones que sean no se pudo. Ahora le toca al gobierno actual resolverlo y tenemos que proteger el crédito del país. En diciembre tomaron medidas de degradar los bonos. Porque salió información de que el déficit era mayor a lo que se había dicho y además de eso el tema de retiro que es el tema madural no está resuelto. Por eso entonces era el momento de convocar y decir mire yo estoy llegando todavía no me he sentado ¿por qué no? Pero es de vacaciones que se fue de vacaciones ese fue el problema se fue de vacaciones pero tú sabes no es la simpleza esa es un problema mayor y mayúsculo del país no tenemos otra manera de mirar a nuestro pueblo que no sea bajo la mira partidista. ¿Cómo que salieron de eso? Bueno yo quiero agradecerles a todos que hayamos podido tener este diálogo tan serio y tan responsable creo que pues estamos tratando de ver la milita de poner una Y para que la gente entienda porque así se hace una radiografía y así nuestros pensionados pueden entender que es realmente lo que se está evaluando aquí la perspectiva de cada uno. Por lo menos hemos logrado algo que creo que es importante creo que entre todos hemos acordado que por lo menos las personas mayores que reciben esta pensión mensual de la cantidad que sea está protegida esa pensión para que esos viejitos por lo menos tengan la tranquilidad de que ese dinero va a seguir llegando mensualmente y todos quedamos de acuerdo en ese asunto así que le agradezco a todos gracias Kikito gracias Lole gracias Rafa gracias Gustavo siempre siempre